No, 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 no puedo creer los resultados, pero bueno, un triunfo arrasador en La Matanza y no tengo más que palabras de agradecimiento para todo mi pueblo, porque creo que no me merezco tanto, y hoy la verdad es que el pueblo de La Matanza, de una forma contundente, aventó las urnas de voto detrás de este proyecto nacional del país, acompañando incondicionalmente a esta gran presidenta que tenemos, Cristina, y a este gran gobernador, nuestro querido Valencia. Inevitable no preguntarle por Alberto Balestrigui, ¿no? Bueno, hablé con María del Carmen, por supuesto que Alberto está acá, Alberto está entre todas, entre todos los militantes, entre toda la gente, y bueno, esperando que pronto lo volvamos a tener por nosotros aquí, y dándole, creo que hoy, una fuerza y una energía increíble con este triunfo, que sé que ya sabe, María del Carmen me dijo que ya, ya se lo dijo, y ya se lo dijo. Cuénteme qué le dijo la presidenta, o qué se dijeron con la presidenta, por favor. No, bueno, ya te muero. No, 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 no hay palabra, es un momento muy especial, no me parece, de lo personal para nuestra gran presidenta, y bueno, Cristina sabe que tiene el apoyo internacional de esta que aquí en la provincia de Argentina, que hoy arrasó a las urnas, es un apoyo histórico, increíble, nunca soñamos nada, realmente, y bueno, pero el pueblo es así, el pueblo se expresa a través de las urnas, y hoy en esta fiesta de la democracia que estamos viviendo a la marcha, el pueblo se expresa.